Y estando en la carretera hoy es un bip-bip De la seguridad que se trata de mí Y si intenta seguirme se va a anochecer Pues ni el peroso coyote me puede comer Corre camino, bip-bip Es más feroz que un bip-bip Pobre coyote, bip-bip Ya no sabe ni qué hacer Con tantos coyotes, bip-bip Tú lo vas en los biches Y en el desierto No vas a matar de tres Niños de trampas de hacer y no ponen Pero en todas ellas va de fallar Y niña va a ser de golpe, quiere entender Si sigue con sus tontas trampas, se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El... Corre camino No se puede creer ¡Gracias! Gracias por ver el video.